Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, Tom! ¡Gracias! ¡Qué felicidad! Muchas gracias, Ale. Tom, bienvenido. Y estudiantes en casa, vamos a comenzar hoy a platicar algo de mucha utilidad. ¡Adelante! Pero antes, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo, por tus consejos. Ahora sí, profesor, estamos listos para aprender historia. Pues vamos a comenzar, pues dándole la bienvenida a estudiantes en casa, porque hoy vamos a tratar algo que nos va a ser muy útil cuando se trata de historia. Tony y yo tenemos algunas dudas acerca de cómo podemos acomodar acontecimientos, profesor. Sí, es muy difícil, porque yo digo que Texas y la pérdida de Texas fue primero que la intervención francesa. Y yo digo que la independencia de México fue antes que la pérdida de Nuevo México. Muy bien. Mira, y en casa, por si llegamos a tener las mismas dudas, a veces nos cuesta trabajo darle esta secuencia a los hechos históricos. Es muy sencillo. Para acabar con la discusión, lo que tenemos que hacer es hacer una línea de tiempo. Muy bien. ¡Guau! ¿Y cómo se hace una línea del tiempo? Bueno, una línea del tiempo para empezar. Tenemos que saber que hay formas de medir el tiempo. Tenemos que elegir cuál es la que más nos conviene. El tiempo se mide por días, por meses, por años. Si estamos hablando de una línea de tiempo que va a durar, no sé, si estamos hablando de lo que ha sucedido en los primeros 50 años del siglo XIX. Hemos comenzado a ver lo de la independencia, hemos visto esta pérdida del territorio de Texas, etc. Estoy escuchando que eso es lo que quieren ubicar. Podríamos hacer una línea del tiempo de la mitad del siglo XIX. Ok. Pero, ¿cómo lo medimos? A ver, decía yo, medida de tiempo por días. Yo haríamos una línea del tiempo larguísima, ¿no? Sí. Imagínate 50 años ahí por años. Podría ser. Pero a lo mejor también nos queda muy larga. ¿Saben lo que es un lustro? Sí, son 5 años. 5 años. La medida exactamente cada 5 años se complementa un lustro. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de 50 años. Puede servirnos como medida, puede servirnos. ¿Una década? Una década. Diez. Diez, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene más? Vamos a hablar de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuándo comienza el siglo XIX? Ah, pues... Yo no me acuerdo. En el I. En el I. El siglo XIX comienza en el año 1801. Y esto es algo, estudiantes en casa, que yo sé que a veces nos causa un poquito de confusión. ¿Por qué el siglo XIX no empieza a partir del año 1800 y sí a partir del año 1801? La explicación es muy sencilla. El siglo XVIII termina en el año 1800. A partir del primer año de 1800, es decir, 1801 comienza el siglo XIX. El siglo XIX desde 1801 y termina en el... 1850. No, 1900, todo incompleto. Estamos hablando que un siglo tiene... Cien años. Cien años, ¿estamos de acuerdo? Sí. Desde 1801 hasta 1900, si en casa nos ayudan a contarlo, sabrán que son 100 años exactamente los que transcurren. Vamos a construir nuestra línea del tiempo. Vamos a comenzar. ¿Les parece? Sí. Sí. Bueno, primero yo quisiera saber cuáles son los hechos históricos que quieren acomodar. Bueno, el primero es la intervención estadounidense. Primero, la intervención estadounidense. ¿En qué año, Don? Que fue en 1846. 1846. Y estamos hablando de la intervención... Estadounidense. Estadounidense. Mi B está un poquito... No comió bien. No comió bien. Segundo, ¿qué otro acontecimiento quieren poner? 1821, inicio de México independiente. 1821, inicio... De México independiente. De México independiente. ¿Qué es exactamente cuando México declara su independencia de...? España. De España, muy bien. Independiente. ¿Cuál sigue? Sigue el... Sigue el... La primera intervención francesa. La primera intervención francesa. ¿En qué año? En 1838. 1838. Profesor, ahorita que volvemos a decir intervención francesa, arriba donde dice 1846, ¿qué dice intervención francesa? Es que mi R está... Ah, ya. Se le alargó su curvita. Ah, muy bien. Intervención francesa. Exactamente. Ah, muy bien. Qué bueno. Qué bueno, Ale. Intervención, muy bien. Para que todos en casa también la entiendan, porque así como tú me dijiste, ese es una R, maestro, en casa también se lo están preguntando. Intervención, estamos hablando de la primera intervención francesa, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle primera rápidamente. Primera intervención francesa. Muy bien. ¿La que sigue? 1810, inicio de independencia. Vamos a hablar del inicio de la independencia. Estamos hablando de cuando el cura Hidalgo dio... El grito. Estamos hablando del mes de septiembre, precisamente. Bien, ¿cuál otro? Y después, en 1824, la primera constitución mexicana. 1824, la primera constitución mexicana y la primera constitución de América Latina. Esto es muy importante porque se establecieron las bases de lo que iba a constituir nuestra república. Bien. Seguimos adelante rápidamente. 1845. 1845. México pierde Texas. México pierde Texas. ¿Vamos con otro? Después, en 1848, México pierde Nuevo México. México pierde Nuevo México. Y estamos hablando de estos territorios que, inicialmente, no deseaban pertenecer a nuestro país y que se dieron las circunstancias para que se pudieran separar bajo diferentes procesos que vamos a ir comentando. ¿Y otro más? ¿Y otro más? Profe... Dime. Es que dice pierdo, perdón. Gracias, Ale. Pierde. Ajá. Muchas gracias. Y es 1836... 1836... España reconoce la independencia de México. España reconoce la independencia de México. Muy bien. Y es precisamente cuando, por fin, quien ejercía la autoridad sobre nuestro país reconoce que ya somos un país independiente. 1836, vamos amarrando las fechas, muy interesante, fíjense cómo tenemos el inicio del México independiente cuando propiamente concluye la lucha de independencia. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que España por fin reconoce que somos un país independiente? ¿Y cuántas cosas sucedieron en nuestro país durante ese tiempo? Por eso es muy importante saber en una línea del tiempo cómo queda cada uno de estos acontecimientos. Vamos a construir nuestra línea del tiempo, Ale. Ayúdame. Sí. Mira, tengo aquí una línea que normalmente utilizo para diferentes cosas. Normalmente la utilizo para matemáticas. Ahora vamos a utilizarla para hacer nuestra línea del tiempo. Vamos a ponerla. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos nuestra línea del tiempo. Vamos a reforzarla con un poquito de duro, que no se nos vaya a caer. Y entonces sí habría problemas. Ok. Tenemos nuestra línea del tiempo. Muy bien. Tenemos nuestra línea del tiempo. Vamos ahora a pensar. Lo primero de nuestra línea del tiempo, estudiantes en casa, es que nuestra línea debe de dividirse en partes exactamente iguales. ¿Por qué exactamente iguales? Porque vamos a tomar una unidad de medida. Cada una de estas unidades de medida va a implicar el mismo tiempo que va a avanzar. Ya lo dijimos. Si íbamos a hacerlo por años, cada una de estas separaciones implicaría un año. Si estamos hablando que vamos a representar la primera mitad del siglo XIX, estamos hablando de 50 años, pues vamos a comenzar por el año que sería el inicio. Y de acuerdo a lo que platicamos, dijimos que el siglo XIX comienza en el año... Mil ochocientos uno. Mil ochocientos uno. Va a ser nuestro punto de partida. Sea cual sea la medida que vamos a escoger para utilizar, nuestro punto de partida es mil ochocientos uno. Ahora bien, lustros o décadas. ¿Qué tan a detalle queremos verlo? Si lo hacemos por décadas, a lo mejor muchos de estos van a quedar muy juntos. Si lo hacemos por lustros... Por lustros. Puede ser una buena opción por lustros. En primera instancia. Tomamos después tu ejemplo, Ale. Después lo hacemos por décadas. No seas mala. Ayúdame, por favor, a acomodar entonces los años. Yo te voy dando. Y por favor. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. A ti me quedó chueco, permita. Muy bien, 45. Ahorita lo acomodo, no te preocupes, Ale. Y 50. A ver, Tom, ya tenemos ubicado nuestra línea del tiempo, decidimos hacerla por medio de lustros, es decir, cada cinco años pusimos una marquita. Pues vamos a ir acomodando cada uno de estos acontecimientos históricos. El primero, 1846, Intervención Estadounidense. Ah, pues ese quedaría entre 1940 y 1950. A ver. Pero ya te fuiste 100 años adelante, Tom. ¿1900? Estamos en el 1800. Ah, estamos en 1800, sí es cierto. ¿1800? 1845 y 1850. Ok, muy bien. Vamos a ponerlo más cerca de 1850 o más cerca de 1845. Más cerca de 1845. Muy bien, de acuerdo, porque estamos midiendo cada cinco años. El segundo, que es 1821, Inicio de México Independiente. ¿Dónde lo pondríamos, Ale? Lo pondría aquí, entre 1820 y 1825. Por favor. Sí. Y muy pegado a 1820 porque es un año después. Un año después, precisamente. Vamos con el siguiente, 1838, Primera Intervención Francesa. Tom. Sí, iría entre 1835 y 1840. Ale, si nos haces favor. Cuarto suceso, 1810, Inicio de la Independencia, Ale. No, espere, profe. Es que 1838 está más pegado a 1840. Fíjese, es bien importante lo que acaba de hacer Ale en este momento. La referencia que tenemos de dividir en lustros es lo que nos permite ubicar qué tan cerca o qué tan lejos. Cuando hacemos una línea del tiempo por años, no habría problema porque cae exactamente en el año. Si tuviéramos una línea del tiempo por años, aunque fuera más larga o las divisiones más cortas, no hubiera existido esta situación de ponerlo más cerca o más lejos. Cuando tomamos otra medida, como un lustro o una década, sí tenemos que ubicar hacia dónde está cargado. La corrección que hizo Ale, correctísima, porque está más cerca de 1840 que de 1835. Vamos con la cuarta, 1810. Por favor, Ale. Y el ejemplo que estábamos dando ahí queda muy claro. Exactamente en 1810 es cuando sucede el inicio de nuestra independencia. Vamos con la siguiente. 1824, promulgación de nuestra primera constitución mexicana. Tom. 1824 va entre 1820 y 1825. Y Ale, ¿dónde lo pondrías exactamente? Muy pegadito a 1825. Perfecto. Vamos con la sexta y dice 1845, México pierde Texas. Este sí tiene un año. Exactamente. Y va a ir muy pegadito de nuestra intervención estadounidense, ¿verdad? Y vamos ahora con el siete, 1848, México pierde Nuevo México. Año de 1848. Tom. Sí, está entre 1845 y 1850. Y ahora sí, Ale, si nos haces favor. Y vamos con el octavo suceso que querían acomodar. 1836, España reconoce independencia de México. Estaría entre 1835 y 1840, pegado a 1835. Pegado a 1835. Ustedes, estudiantes en casa, se están dando cuenta de lo sencillo que es hacer una línea del tiempo. Pero lo más importante, ¿cómo nos ayuda una línea del tiempo a ubicar los acontecimientos? Pues porque nos permite que visualmente nosotros veamos qué sucedió antes y qué sucedió después. Y acuérdense que la historia siempre tiene una razón, un antecedente y siempre hay una causa que lo provoca y hay una consecuencia. Hay que ir ligando. En nuestra línea del tiempo es muy importante ver qué relación tuvo un hecho con el otro. Y sobre esto vamos estableciendo claramente esta liga de acontecimientos. ¿Te parece? Sí, profesor, me ha quedado muy claro. Sí. ¿Ton, nos quedó claro ahora sí cuál fue primero? Sí, sí, sí. La línea del tiempo es una herramienta muy importante porque permite separar, organizar e identificar fechas de hechos o procesos históricos de manera visual. Que lo podamos ver para conocer su inicio y su duración. Ja, y... Muy bien, Ton. Lo más importante, estudiantes en casa, recuerden, no se trata de aprenderme las fechas en que sucedieron las cosas. Me trata de saber la secuencia que debemos de tener estos acontecimientos para que nosotros podamos platicar la historia y la podamos entender. Y profesor, ¿qué ocurrió en 1850? Ah, pues esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando nuestros programas porque a partir de 1850, en la segunda mitad del siglo XIX, ocurren muchas cosas importantes de las cuales las consecuencias las vivimos actualmente. Vamos a irlo viendo. ¡Guau, ya quiero verlo! Claro que sí. Ya quiero que sea la siguiente clase, profesor. Muchísimas gracias. Al contrario. Y en casa, muchísimas gracias. Ton, Ale. ¡Muchas gracias, Ton! Aprendimos mucho. Hemos terminado con historia. A continuación, educación física. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Romel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Vamos a empezar subiendo la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos hacia adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un limitado el día de hoy. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Presionamos las rodillas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nosotamos hacia adelante. Hacia abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos el compás y matamos hacia la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rontamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Talones y muñecas. Cuatro, cinco, seis. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Comenzamos. Veinte segundos de yogui. Venga. Vamos. Diez segundos más. Sube las piernas. Rodillas al pecho. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Diez segundos de descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos con Jack Jokes. Venga. Muévanse. Venga, amigos. Cinco segundos más. Descanso. Respiren. Buen aire. Comenzamos con Jack Jokes. Cinco segundos más. Descanso. Vamos. Iniciamos la segunda serie. Venga. Rodillas al pecho. Cada vez más rápido. Se desmueven. Vamos, vamos. Tres segundos más. Cambio. Respiren. Respiren. Venga. Descanso. Tres segundos. Descanso. Descanso. Tres segundos más Muy bien Terminamos Vamos a estirar un poquito más Primero respiramos, inhalamos, abriendo brazos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Una vez más Inhalamos Exhalamos Abrimos el compás Hacia la derecha Hacia el otro lado Giramos Cambiamos de lado Inhalamos la pierna hacia atrás La otra Y con eso Terminamos el día de hoy Espero les haya gustado Sigan estudiando Y haciendo ejercicio Se despide su amigo Romel Pacheco Si necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos Si tienes tus libros de texto en casa Consúltalos Léelos con paciencia Y pide ayuda a un adulto Si algo no entiendes Si no los tienes No te preocupes También puedes consultar En algún libro de tu casa O en internet También puedes encontrar los libros de texto En la página Conalitex.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa No se muevan de su lugar Tenemos algo muy importante para ustedes Acompáñenos Cuando era pequeña Sabía que había algo diferente en mí Que me encantaba Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto Y leía todos los libros que encontraba en casa O cuando me sentaba frente a la tele Para ver programas de ciencia ficción Un día alguien me dijo Las matemáticas no son para mujeres Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía Y después Ingeniería Nuclear Todo ese trabajo y estudio Me hicieron ser la primera mujer En dirigir uno de los institutos nucleares Más importantes de la economía Además de convertirme en mentora De muchas niñas Que como yo Les gustaría llegar muy lejos Que en tu vocabulario no exista El no se puede Porque solamente tú sabes Hasta dónde puedes llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!